Acompañando a la gobernadora vamos a hacer una actividad en un hogar que depende del ministerio y un poco también aprovechar para no solo trabajar con las autoridades locales sino también con las instituciones de la ciudad que en muchos casos reciben asistencia del ministerio en esta lógica de salir del escritorio y estar en el territorio en más tiempo, así que la verdad que muy contentos. ¿Qué balance se hace de lo que fue el primer año de gestión? Sin duda que como primer año siempre son años difíciles, sobre todo porque hay que poner al día un montón de situaciones en el tema social puntual, nosotros encontramos un estado, yo siempre digo de desidia, me parece que es la palabra que mejor lo define, un atraso muy grande en pagos de programas sensibles como el programa Más Vida, que es un programa alimentario histórico de la provincia, todo lo que tiene que ver con el servicio alimentario escolar, ustedes saben hay un millón y medio de chicos todos los días comen en comedores escolares de la provincia, ese programa tenía 6 meses de atraso, entonces la primera etapa, inclusive en los hogares conveniados como el que vamos a ver hoy, por ejemplo, también había un atraso muy grande en las transferencias y eso dificultaba mucho el trabajo, primero lo pusimos al día, después lo que se hizo fue un esfuerzo muy grande para aumentar en el caso de comedores escolares el 100%, en el caso de hogares también el 100% y después empezó a implementar programas nuevos, el vaso de leche por día que se hace en 40 municipios del conurbano y ciudades grandes del interior, el estado en tu barrio que ha sido un programa que realmente después escaló a nivel nacional y que permitió que más de medio millón de vecinos pudieran realizar trámites con un estado cercano y que resolviera problemas en el momento, así que el balance es positivo, falta mucho por hacer, mucho trabajo por desarrollar, pero creo que ya marcamos un rumbo y un cambio en la lógica de la política social. Y se pasó diciembre, ¿no? Porque bueno, tanto se había hablado del temor del famoso diciembre, sobre todo desde la oposición, ¿no? Y lo que podía ocurrir y bueno, se transitó con normalidad. Sí, ahí hubo un trabajo, recién lo hablaba con algunas autoridades, hubo un trabajo muy silencioso y muy trabajoso de diálogo, la gobernadora siempre dice que para diciembre se trabaja todo el año y la verdad que nosotros lo hemos encarado así, nosotros hemos hecho un diálogo con organizaciones sociales durante todo el año, una construcción muy coordinada con los municipios y el gobierno nacional, con un mismo discurso de cara a la sociedad y después me parece que los argentinos también, la sociedad no quiere violencia, no quiere conflictividad, creo que hubo una gran responsabilidad de la mayoría de los dirigentes sociales de la Argentina y de los intendentes también para que eso no pasara y por supuesto arrastramos siempre el estigma del año 2001 que marcó a todo el país, pero creo que tampoco estaban las condiciones dadas para eso, así que afortunadamente ya estamos en enero y siguiendo trabajando. Y en la proyección de este año, bueno, ¿qué perfil se le busca dar al área? Usted ha hablado, bueno, de regularizar un poco las situaciones, pero la continuidad de alguna manera de distintos planes que se venían ejecutando con un perfil y una impronta propia, ¿qué es lo que se usa? Bueno, básicamente vamos a hacer un foco muy grande, ya lo estamos haciendo en lo que tiene que ver con la primera infancia, la primera etapa de vida desde que el chico está en la panza de la mamá hasta los 4 años, donde se definen muchísimas variables para adelante y tienen que ver no solo con el desarrollo físico y mental, sino con lo que va a pasar después en la etapa escolar. El foco también puesto en los comedores escolares, en todo el sistema alimentario, hemos hecho no solamente una transferencia más grande de ingresos, sino que nos hemos puesto a monitorear la calidad de la prestación con instituciones como CPEA, por ejemplo, y CESNI, que son rectoras en materia nutricional, y hemos encontrado cosas para mejorar, por eso estamos en una prueba piloto a partir de este ciclo lectivo con 12 municipios, donde transferimos la administración del SAE a los gobiernos municipales, con mayor control por parte de la provincia y con un nuevo incremento que para este año estimamos en el 30%. Todo lo que tiene que ver con continuar el tema de cercanía, el Estado en tu barrio, es decir, servicios, ventanillas del Estado cerca de la gente y no por ahí esos trámites que había que ir a la plata o a la delegación, o esperar, o de un organismo a otro se paseaban la pelota, hoy se puede resolver en un solo lugar, esa va a ser otra línea también. Y después fortalecer todo lo que tiene que ver no solo con la niñez, sino también con la adolescencia, es decir, esa etapa de la vida donde nuestros chicos necesitamos cada vez más acompañamiento y sobre todo para poder hacer un puente entre el mundo de la educación y el del trabajo, que a veces es muy difícil, digo, la mayor parte de los empleos de dentro de 20 años todavía no están creados. Nosotros tenemos que preparar a nuestros jóvenes con esa lógica, hicimos una prueba piloto el año pasado que se llama Impulso Joven, donde más de 3.600 jóvenes se capacitaron en oficios, eso salió muy bien, así que este año lo vamos a duplicar, esas serían un poco las grandes líneas. Y hablando puntualmente, bueno, del caso del hogar, ¿no?, que van a visitar en el día de hoy, nuestra comunidad, bueno, sabemos, por lo que usted refería también, las carencias que han tenido durante mucho tiempo y el apoyo permanente de la sociedad para que ellos puedan continuar, ¿no?, puntualmente en estos casos, ¿cómo se trabaja? No, sin duda, son instituciones que están muy, muy, muy instaladas y que en la comunidad, ¿no?, la comunidad las sostiene desde muchos lugares. Se trabaja de esta manera, primero haciendo el acompañamiento y poniendo al día lo básico que es que la prestación se pague en términos y en tiempo y después, integrándola, nosotros tenemos, por ejemplo, este año un convenio con UNICEF y muchas otras entidades que lo hacen.